Música Bienvenidos a su programa Rey de Reyes De nuevo en esta gracia, en esta misericordia de Dios De poder estar con ustedes Y hoy tenemos esta bendición, esta oportunidad De seguir con este camino, con esta instrucción Con esta orientación que nos ha estado dando Nuestro queridísimo amigo, el Padre Kenneth Freyer Él nos ha estado hablando de los mandamientos que hemos estado viendo Y como ha sido de importante De tomar en cuenta esto Porque es como Él dice, el GPS Para llegar al lugar adecuado Y no andar perdidos Y hoy el tema del programa Es el primer mandamiento Padre Kenneth Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros Por darnos esta oportunidad Por venir Y hablarnos de este importante tema Pues con mucho gusto Parece, no sé, un poco extraño Que, como dice Vamos a retomar el tema con el primero Que, pues el primero debería ser al principio Pero a veces las cosas se van dando como se puede Pero sí, ojalá podemos ayudarles en esta ocasión Cuando menos en su entendimiento de ellos Que sí lo colocan en primer lugar Como tiene que ser Así es Y bueno, ya habíamos tenido No con usted, Padre Habíamos tenido la oportunidad Hace ya, creo que un año o algo así O dos años Dos años que habíamos tenido con el Padre Salvador Habíamos tenido la oportunidad De tener el primer mandamiento Pero ahora como hemos estado Dios nos ha dado la oportunidad De seguir con usted Por eso pedimos esta oportunidad Excelente Muchas gracias, Padre Y querido Jorge Señor Jorge Loría Pues gracias, Jorge Por esta oportunidad También de estar compartiendo contigo Por tu apoyo Tu ayuda Tu sabiduría Gracias Gracias por todos esos piropos No merezco ninguno Pero bueno Gracias a Dios y a nuestra madre Y decías bien Hemos tenido ya De parte del Padre Kenneth Justamente Ha tocado El del tercer mandamiento ¿Verdad? Santificarás a las fiestas Creo que también tuvimos El de no robarás No fornicarás Estuvimos también No mentirás No levantarás Falso testimonio Así es Este Y se vio algún otro Con En combinación Con Algún otro No me No desearás La mujer de tu prójimo Creo que estaba El hija También Si Y ahora Nos va a dar Este Sobre el primer mandamiento Yo quisiera Manuel Pues invitar a la gente Que nos está viendo Por un lado Si no pudieron ver Los Los programas anteriores Que los busquen en YouTube Yo los he Localizado Y son programas Que no No tienen caducidad No Son Son de crecimiento espiritual Que se pueden ver Todas las semanas Y Y siempre estaríamos Aprendiendo Para todo tiempo Y en cualquier momento Exactamente De manera que Inclusive Los habrán visto Que algunos repetimos Pues nos hace mucho bien Así es Bueno padre Pues Usted Hoy Hoy padre Eh Parte de De ver este librito Que me enseñó usted Este librito hermoso Donde Estamos en la situación Eh Mundial Tantas crisis Que traemos En las familias Las situaciones La misma naturaleza Está pegando Sí Como No se venían Estos Este Tremendos Situaciones Que huracanes Y todo lo que está pasando Mundialmente Todo el terrorismo Que estamos viviendo Pero yo Ya estamos De todo esto Bueno pues la gente Ya está cansada La gente está cansada De tanta violencia De También de 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 Tonta Inseguridad La gente Como que se está tomando A veces la gente Ya ve a un delincuente Y van y lo linchan Y toda esta situación Pero En vez de A mí me gusta ¿Por qué? Me gusta esto De los mandamientos Padre Kenneth ¿Por qué? Porque En vez de estar pensando Lo que estamos viviendo O lo que se pueda venir ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues Nosotros En realidad Tenemos un gran privilegio De que Somos hijos de Dios Y para nosotros Eso debería de ser Para nosotros Nuestra mayor preocupación O sea ¿Cómo estar más cerca A el que es nuestro padre? Y Pues sí Sobre ese tema Del primer mandamiento En realidad Quisiera ver Si podemos hoy Abarcar tres elementos Sí En primer lugar ¿Por qué es lo que nos manda hacer Este mandamiento? Porque en realidad Todos los mandamientos Tienen lo que nos mandan hacer Y lo que nos prohíben hacer Entonces Primero ¿Qué es lo que nos manda hacer Este mandamiento? ¿Cómo lo tenemos que cumplir? Segundo ¿Cuáles son Lo que están prohibidos? O sea ¿Qué es lo que No se debe hacer? Y En una última instancia Ver cómo podremos Cumplir mejor Este primer mandamiento En nuestra vida diaria Sí Y entendiendo pues Como un primer Como una introducción De que pues Por algo es El primer mandamiento Nosotros Como usted ya sabe Muy bien Nosotros Tenemos el privilegio De usar La liturgia Latina De la forma Extraordinaria Sí Que el Papa Benedicto Ha dado esa Apertura Y las Los evangelios Y los epístolas Son un poco diferentes Este domingo pasado Nos tocó el evangelio De donde Un Doctor De la ley Le pregunta Jesús Nuestro Señor Bueno Señor ¿Y qué debo hacer Para salvar mi alma? Que es realmente Una pregunta Muy importante Entonces Nuestro Señor Le dice Porque es doctor De la ley Le dice Nuestro Señor Bueno ¿Qué dice la ley? O sea Ahí está la salvación De nuestra alma En lo que dice La ley No la ley civil No la ley Que inventaron La gente Aquí en la tierra Sino La ley Eterna De Dios Esta ley Constante Que no va a cambiar Y que nos va Indicando el camino A la salvación Era su pregunta ¿Cómo tengo Que salvarme? El Señor Le dice Cumplí la ley Y entonces Le dice Mira ¿Qué lees En esa ley? ¿Qué es lo que te dice? Y Lo primero que dijo Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Todas tus fuerzas Todo tu corazón Toda tu mente Y Tu prójimo Como a ti mismo Entonces A veces Cuando hablamos De los mandamientos Si preguntamos a la gente Pues piensan Que este es El primer mandamiento Pero en realidad En cuanto A la Sagrada Escritura Viene Un poco diferente De la forma En que lo dice Por ejemplo En Deuteronomio O Pues en la misma Escritura Porque dice Yo soy El Señor Tu Dios No tendrás Dioses ajenos Delante de mí Entonces De ahí parte Esta instrucción De que ¿Por qué Adoramos a Dios? ¿Por qué Debemos de adorarlo? Pues Viene de lo que Él es Él es El Ser Supremo Y es un insulto A Él No darle Lo que le corresponde O sea Imagínense Por decir Algún ejemplo ¿No? Suponemos que Si el Señor Presidente Va a pasar Normalmente La gente Tiene que Reconocer Que va pasando Darle un respeto Una cosa Si nada más Le dejan Que como Cualquier gente Es un falta De respeto Y desgraciadamente Hoy en día Se ha perdido Toda esa noción De respeto Tanto A las autoridades Como a los propios papás A veces No hay respeto Entonces No nos sorprende Que ya no hay Un respeto Para Dios Nuestro Señor Pero es una ofensa Horrible Porque como Él es el ser supremo Merece Ser reconocido Como tal Y que le demos Esa adoración Que le corresponde Esto que tocó Es muy importante Porque estamos Muchas veces Quejándonos O viendo La situación Primero De los hijos Si los hijos Están obedeciendo Antes con las miradas De un papá Miraba el papá Al hijo Y el hijo Y hoy los hijos Responden Hoy los hijos Contestan Esto que dijo También La falta Del respeto Las familias Las autoridades A las autoridades Todo esto ¿Por qué? Porque hay una falta De respeto A la ley A la ley de Dios De ahí viene todo Ahora dice El primer mandamiento ¿Por qué dice? Escucha a Israel Eso es Pues no solo Israel Porque Israel tenía Una misión Y ahora Esta Israel como Pueblo de Dios Ha sido ahora Transferido A la santa iglesia Católica Ahora El Israel de Dios Es su santa iglesia Que ha establecido Y es que En realidad Este mandamiento Tiene que ver Mucho Nuestra propia Naturaleza Acuérdese Que la naturaleza Humana Pues tiene Alma Y cuerpo Y en el alma Está la inteligencia Y la voluntad Esas dos facultades De nuestra alma Cada uno Tiene su objeto Particular La voluntad Es para amar La inteligencia Es para conocer Entonces El objeto De la inteligencia Es la verdad La inteligencia No quiere nada más Saber mentiras Quiere saber La verdad De las cosas Y la voluntad Su oficio Es amar ¿Y qué cosa Vamos a amar? Sino el bien No se puede amar Algo Sino bajo Un aspecto De bien En este sentido Puede haber Quienes aman Algo Que no es Del todo bien Pero lo aman Con un aspecto De bien Pero si esto Lo transferimos A Dios Nosotros Buscamos Por naturaleza A Dios Porque la inteligencia Busca la verdad Y Jesús lo dijo Yo soy la verdad El camino Y la vida Entonces Dios es la verdad Y es el bien Y en realidad Sería injusto Amar Algo más Sin amar Primero a Él Si Él es el bien Máximo El supremo El mejor bien Que puede haber Entonces Por eso es tan mal Que hoy En la sociedad En donde vivimos Dios es A un lado Hasta que pasa Algún huracán O pasa alguna cosa Tremenda Entonces Ay Dios Ayúdanos Pero mientras Estamos Contentos Con nuestros Internet Y Face Y todo Entonces tranquilamente Dejamos a Dios En el clóset Ahí guardadito Que no nos moleste Y por eso Está el mundo Como está Actualmente Porque sin Dios No se puede esperar Nada mejor Siempre va a ir Hacia abajo Entonces Esa es la primera Cuarta Padre Ya que está tocando Así fuerte Este punto Me gustaría Que al mismo tiempo Que le recomienda A quien nos está viendo Que recomienda A usted A su feligresía Ya para irnos Introduciendo Este es el primer Mandamiento Y tenemos Los otros nueve Pero como Nos introducimos Porque este programa Solamente quiere invitar Que hacemos Mire Esa es La segunda parte Que queremos ver Y probablemente Quizás un poquito Antes de entrar En este nuevo Nivel Quisiera yo Advertir Un problema Que siento yo Que hay Actualmente Porque En este texto Que dice La escritura Dice Yo soy enseñado De Dios No tendrás Dioses ajenos Pienso yo Que es muy importante Entender Que hay Diferentes Formas De idolatría Que es lo que Está prohibido En este mandamiento Y se acordarán Ustedes Como en diferentes Épocas Ha habido Idolatrías Por ejemplo De fabricar Ya sea de piedra De oro Los mismos Judíos Cuando hicieron El becero de oro Todo eso Está prohibido Obviamente Pero hoy Creo que es diferente Hoy Han fabricado Su Dios En la mente Hay mucha gente Cuando Les pregunta ¿Usted cree en Dios? Dice Ay sí Creo en Dios Claro que sí Pero son personas Que luego dicen Ay pero Dios No castiga a nadie Dios es misericordioso Dios ama A todos Pero Jesús No dijo eso Jesús En uno de los evangelios Dijo No temáis A los que maten Al cuerpo Y ya no tienen Nada más que hacer Temen más bien Aquel Que habiéndolos muerto Les pueden mandar Al infierno Entonces Jesús mismo Nos está diciendo Que Dios Nos puede mandar Al infierno Entonces ¿Cómo vamos A fabricar Nosotros Una idea De que Ay Dios Es tan bueno Dios me perdona Todo Dios No es cierto Y esa es una Idolatría Porque adoran A ese Dios Que han fabricado En su mente Que no es un Dios real Porque no es el Dios Que se ha revelado A sí mismo Hay una parte Del evangelio Es No me acuerdo Si en Lucas 13 Donde dice Le fueron a decir Que Habían muerto Los de la torre De Siloé ¿No? Y que perecieron Y que Le dijo Y si ustedes No se convierten Perecerán De la misma manera ¿Qué creen Que ustedes Que aquellos Que murieron Eran más pecadores Que ustedes Y si ustedes No se convierten Perecerán De la misma manera Entonces Hoy estamos viendo Esta persecución Esta tragedia Tan dura Estas cosas Tan desagradables Tan difíciles Que están pasando En el mundo Cuando las vemos Yo las veo En la televisión A veces En las noticias Y digo Dios mío ¿Qué es esto? Esta gente Que fue de esta Manera masacrada O haciendo daño De esta manera También me pudiera Pasar a mí Y si no me convierto Pereceré De la misma manera ¿Por qué? Porque Dios Tiene un plan De vida Dios tiene Unas maneras Que nos ha hablado En su misericordia De protección ¿No padre? Claro ¿No es una protección Los diez mandamientos? Exactamente ¿Sí? Y al final de cuentas Volvimos siempre A la misma Cuestión ¿Qué me va a pasar Cuando me muero? Y es que solamente Pueden pasar dos cosas O al cielo O al infierno Son los únicos dos Entonces Si hay gente Que fabricaron Su diosito Como dicen Virgencita Porfis Cuídame O sea Esa mentalidad De que Dios Es nuestro compadre Nuestro amiguito Que nos Acompaña En todo Pues Esta mentalidad No nos puede Alcanzar La salvación De nuestra alma Tenemos que conocer A Dios Que a sí mismo Ha querido revelar Eso es algo Impresionante Que Dios Se ha querido Dar a conocer A sí mismo Y a él No lo queremos Conocer Porque Ay no no Se ve como muy severo Mejor invento Mi propio diosito Que me Que es a mi medida Pero un dios A nuestra medida No es un dios Infinito Entonces No nos puede salvar Hay otros Ídolos Creo que usted Ha comentado En alguna de sus Homilías Bueno Está el ídolo Por ejemplo Del deporte Esa afición Al deporte El de las finanzas El del trabajo Claro Yo pienso Que esos dioses Como Casi por sí Los reconocen Como idolatría Pero Lo que a veces No reconocen Como idolatría Es Que tienen una idea Falsa de Dios Y lo adoran así Sin Y pensando Que está bien Esos que creen En el deporte O el dinero Otras cosas Pues sí Tarde o temprano Se van a dar cuenta Que no es Dios Pero se rinde Un culto Es una persona Que ve deporte Está tres o cuatro horas Este Viendo El programa O el deporte Que le gusta Y es un culto Incluso muy superior Al que le puede dar A Dios A lo mejor No le da nada Ni los diez minutos Bueno Otro de los puntos Que en este área Que estás tocando Es muy delicada La de la juventud actual Con los artistas Con los estadios Los desmayos De las niñas Los gritos El desbordamiento De esa falta De Dios En las vidas De la persona Del ser Porque ven a un ídolo Alguien Y se vuelven Unos gritos Tremendos Yo veo a las muchachitas Deshacerse Porque Entonces esto es Preocupante También Bueno hay unas adicciones Aquí Palpables Como las que dices tú El hecho Uno se pregunta Es porque Porque es tan fácil Crearse Otros ídolos ¿Verdad? Y porque es tan difícil Darle el culto A Dios Que es el que merece Todo Usted lo ha expuesto Pero la realidad No coincide Con lo que usted Está diciendo ¿No? O sea Dios está muy Olvidado El tema Pienso yo Que en parte El El motivo Tras esto Que explica usted Es Que hoy Nos hemos Acostumbrado A Poner mucha fe En las ciencias Hay varias ciencias Entonces Muchas veces Para aclarar Alguna cosa Dicen Pues Está científicamente Comprobado Que X Pero ¿Qué es la ciencia? La ciencia Lo único Que puede hacer La ciencia Es medir Y checar Cuestiones materiales Pero todo Casa Toda Cosa Material Se tiene que Deshacer Se tiene que Acabar Dios No tiene Nada material Y eso Y eso es lo Importante Que tenemos Que ir Poco a poco Formando Un concepto Más completo De Dios Como sabemos Muchas cosas De Dios Que es Onipotente Sabe todo Etc Como que Hacemos Como que hacemos Una idea De un Dios Muy complicado Cuando en realidad La filosofía Y la teología Nos dice Que Dios Es el ser Más simple Que puede haber Es el más sencillo Porque no tiene Más Que su simple Esencia Sola Y lo que a veces Nos puede Un poco Complicar Ese entendimiento Es porque sabemos Que Dios Es tan grande Que su Esencia Abarca A las tres Personas Mientras Normalmente Una esencia Como nuestra Esencia Pues con una sola Persona Se da abasto Pero su esencia Es tan Inmenso Que son Tres las personas Que comparten La una Única Substancia De Dios Y entonces A veces Lo que dice La gente Es que Nunca he visto A Dios ¿Cómo Voy a saber Que Dios Existe Si no lo veo? Pero Que limitación Querer Que Dios Se deja ver Entonces Lo único Que se puede ver Nuevamente Son las cosas Materiales Entonces Si Dios Fuera visible Como ha habido En las idolatrías Sus dioses Visibles Pues Se alimenta Tanto Que Que ya no estamos Adorando a un Dios Adecuado Dios Precisamente Por ser tan Infinito Por eso No es visible Pero por esto Mismo La ciencia Dice No Dios Es un Bonito Cuento Pero no existe Porque no Lo podemos Comprobar Pues ahora La situación Para poder decir Y vivir Coherentemente En nuestro Primer Mandamiento Es Es decir Que es Amar a Dios Sobre todas las cosas Es explicar Es explicar sencillamente A lo mejor Decir cuáles son los pasos Porque mucha gente Puede decir Bueno pues yo amo a Dios Sobre todas las cosas Y va y se hace una limpia O O tiene Un este Una piedrita de cuarzo Donde es de la buena suerte O donde trae Este Muchas cosas Que esto Quisiéramos empezar A hablar de estas Orientaciones Cómo orientarnos Cómo Ir Qué es lo que debemos hacer Si estamos Este Bautizados Verdaderamente Si hemos hecho La primera comunión Este Si Entonces ya vamos tomando La Las coherencias Del Primer mandamiento Tenemos que ir a un corte Padre Kenneth Y regresamos enseguida Con esta Pregunta Excelente Gracias Regresamos Bueno pues continuamos Con este tema Que es el primer mandamiento De la ley de Dios Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y bueno nos quedamos Con el Padre Comentando Que en estos momentos Qué es lo que debemos hacer Qué podemos hacer Para Salir adelante Para poder Tener paz Para poder tener Para salvar Por supuesto Lo más importante Salvar nuestra vida Y Qué hacer Cómo hacer Cómo nos puede orientar De decir Qué tengo que hacer En el primer mandamiento De la ley de Dios Cómo es amar a Dios Sobre todas las cosas Padre Pues Obviamente El primer paso Siempre es Creer en Él La misma escritura dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces eso es El primer paso Y eso Es algo que requiere Un esfuerzo La fe Lo hemos recibido Gratuitamente En el bautismo Como infuso Por Dios En nuestras almas Pero Está infuso Como Quien dice Como una semilla Entonces a nosotros Nos corresponde Hacer Nutrir Crecer Aumentar Alimentar Alimentar Nuestra fe Y obviamente Eso es por medio De la lectura La meditación La oración Sobre todo Entonces sí Se requiere eso Como un inicio De cómo cumplir Ese mandamiento Es aumentar Nuestra fe En Dios Y Junto con eso Entonces sería Un elemento Negativo Y no está poniendo Nuestras fe Es en otras cosas O sea En cuestiones De superstición O sea Como había mencionado Algunas personas Que a veces Quieren una limpia Pero dicen Que son católicos Pero pues van acá Porque O otros que tienen El Como Feng Shui O quien sabe Cómo se llama Y otras cosas Cantidad de cosas Que hay hoy en día De Inclusive las mismas Este Cuando van con Algunos curanderos Exacto Pero cuál es el problema De eso El problema Principal de eso Es No querer sufrir Hasta están estos Que dicen Pare de sufrir Porque no dicen Paren de pecar Sería esto El elemento Que sería más Provechoso Para nosotros Es muy fuerte Entonces El sufrimiento Es útil Para nosotros Cuando la sabemos Valorar Y utilizar Para el bien Entonces Muchas veces Esos de limpias Y de cosas Son para quitar Sufrimientos Que a lo mejor El Señor Nos los permitió Para nuestro Provecho espiritual Y nosotros Los queremos quitar Porque nos molesta Entonces buscamos En otro lado En lugar de buscar En Dios mismo De donde Todo el bien Viene Entonces Esa es una grave Ofensa a nuestro Señor Buscar en otros lados Y especialmente En cuestiones Orientales Y cosas Que no tienen Nada que ver Con nuestra fe Amuletos Cantidad de amuletos Que hay Formas de decir Cómo puedo Decir Ahora fin de año Voy a comer Lentejas Para poder Tener dinero En fin Cantidad de Superficiones Que se van Acumulando Y que nos van Realmente Distrayendo Del primer Y haciendo daño En el primer En nuestra vida Exacto Y otras cosas Que están En oposición De esta Este mandamiento Obviamente La idolatría Pero también La superstición Y la La superstición Es poner Creencia En algo Que no merece Esa creencia Y entonces Si Eso es Lo que tenemos Que evitar Pero si Lo que nos manda Entonces Ese mandamiento Después Como hemos dicho Creer en Dios Es darle culto A Dios Él merece Nuestro Reconocimiento O sea El adorar A Dios Es reconocerle Como el ser supremo Y darle Ese reconocimiento Pues Y Probablemente Ahí es donde Fallamos Porque verá Usted que Muchas veces La gente Cuando van a orar Es porque Tienen una necesidad Entonces Se presentan La oración Para decir Señor Dame esto Y esto Y esto Y antes de todo Eso Dame también esto Pero Acuérdense Como Eso es no saber ¿Cómo? Es no saber orar Sí Vivir una Un convencimiento Vivir una Como se dice Este Ser convenenciero ¿No? Un poco convenenciero Cuando nosotros Es importante Pensar en el primer Mandamiento He hecho He hecho mis oraciones Bien en la mañana He hecho mis oraciones Bien antes De acostarme Sí Muy importante Y Pues El Para nosotros Es fácil Dejar a Dios A un lado Porque tenemos Tantos Preocupaciones Y actividades Pero nuestra Mayor preocupación Debería de ser Nuestra salvación Entonces Debería de ser Nuestra conexión Con Él Entonces ese culto Que le debemos a Él Como un ser supremo Tiene que ser Privado Y público No es suficiente Nada más yo Interiormente Adoro a mi Diosito Así De meterme a mi cuarto Orar Cerrar la puerta Ahí estará Dios Está muy bien Está muy bien Pero no es lo único Porque Dios Es El Dios Universal Entonces Él merece Que sea reconocido Públicamente Por eso la iglesia Siempre ha tenido Por ejemplo En Corpus Christi La gran procesión Que reconoce Su realeza Social De nuestro Señor Esa idea De que lo tenemos Que sacar de la sociedad Es un desastre Para la sociedad Por eso terminamos Con los desórdenes Que hay actualmente Entonces sí Es Un culto Interno Que Igual Cuando estamos En la Santa Misa Es la oportunidad De darle El culto Externo Y en realidad La Santa Misa Es La forma Más Completa Para dar a Dios Lo que Él merece De nosotros Porque es Un sacrificio Que tiene un valor Infinito Pero obviamente Eso lo podemos Platicar en otra ocasión Pero lo que se requiere Como estaba diciendo Ahorita De la oración Tanto de la oración En general Como de la misa En sí Tienen que haber Los cuatro fines Se acuerda Que primero es Adoración Es nuestro primer Objetivo Al orar Adorar Adiós Acción de gracias Arrepentimiento De nuestros pecados Y al final Petición Pedirle Entonces En la Santa Misa La misma iglesia Hace esto Esos son los cuatro fines De la misa O podemos decir Los cuatro fines De nuestra oración En la parte Que tocó Padre Que decía A veces Si Vamos por conveniencia A la oración Porque hay veces Que nos pasan Todas estas cosas Y cuando viene La situación difícil Del sufrimiento Del dolor Pero también De alguna manera Dios Es misericordioso En esa parte ¿Por qué? Porque de ahí Se vale Para que volteemos De alguna manera A ver a Dios A ver si ya nos Enganchamos En ese momento De esa situación Difícil Y empezamos A cumplir Con los mandamientos Si Pero también Es importante Entender Y vivir Lo que nuestro Señor Vino a enseñarnos De decirle Padre Padre A Dios No nada más Como anteriormente Cuando el pueblo De Dios Le decía A Moisés No, no, no Que no nos hable Dios Que no vayamos A morir Mejor tú Háblanos O sea Porque tenían Esa noción De la grandeza De Dios Que nunca debemos De perder Pero Jesús Nuestro Señor Nos da Otro elemento más Decirle Padre Entonces Al Padre No le dice Nada más Lo que nos duele Sino también Le agradecemos Lo hermoso Lo bonito Lo que nos agradó Cuando hacemos La oración De la noche Deberimos De darle Gracias Gracias por la comida Por todo lo que estuvo Bien en el día Nuestras felicidades También los compartimos Con Dios Debemos de tener Dios presente En nosotros Incluso en la última cena Lo dijo Jesús El que me ama Guardará mi palabra Los mandamientos Y el Padre Mi Padre Lo amará Y vendremos a Él Y haremos en Él Nuestra morada No nada más Una visita Así Rapidito Como médico Sino Morada Entonces esta parte Cómo enamorarnos Eso es lo que Eso es lo que Hay que enamorar Amar Yo veo que ahorita Por ejemplo Hablando con un amigo Decía Es que sabes que Ya no hablen tanto De las situaciones De lo que se viene Lo que está viviendo Mejor hay que mostrar El amor a Dios Hay que mostrar Cómo enamorarnos de Dios Hay que buscar a Dios Verdaderamente Pero cuando dice eso Usted ¿Cómo lo siente? Lo está diciendo Que hay que amar Al Dios Que está allá lejos O está diciendo Hay que amar Al Dios Que ha querido Estar dentro de mí Eso es lo importante Porque si tenemos La noción De que Dios Está allá lejos Por un lado Estamos mal Y por otro lado No lo vamos a amar Así es No se puede amar Allí al otro lado De la planeta Y peor En otro Entonces hay que amar A Dios Que por su gracia Nada más Cuando estamos En estado de gracia Cuando hemos hecho Un pecado mortal Se ha arrancado De nuestra alma Esta presencia Pero cuando estamos En estado de gracia Que con una buena confesión Se pone Entonces Qué gozo De adorar a Dios presente Como hacía María Santísima Cuando Después del anuncio Del arcángel Estaba Dios presente Entonces nosotros Estando en estado de gracia Obviamente No de manera física Como ella Pero de una manera Muy anóloga Nosotros tenemos A Dios presente Así es Padre Kenneth Nos ha hablado usted Aquí Y hemos entendido De cómo Deberíamos comportarnos Y ya ha sido Usted muy amplio En este sentido Pero cuál es El impedimento Que tenemos ahora La mayoría De la gente Cuáles son Esos obstáculos Porque no estamos Amando a Dios Sobre todas las cosas Me gustaría Que usted Nos hablara Un poco de eso Para superar Estos obstáculos Sí Sería muy extenso Poder abarcar todo Y sí sería necesario En su momento Pero probablemente Tiene que ver Con la jerarquía De las cosas La jerarquía Que nosotros mismos Formamos dentro De nosotros mismos Y desgraciadamente Lo que viene Arriba de la lista Es yo Yo soy Mi más Mi mayor importancia Soy yo Y entonces Ahí ya empezamos Mal Pero sí Debemos de tener Una jerarquía De las cosas Y obviamente Dios tiene que venir Primero Y después de Dios Pues Las cosas necesarias Para mi salvación Etcétera Entonces Sí es necesario ¿Cómo elimino ese yo? Claro Pero La receta En próxima edición No La receta Lo tenemos En los mandamientos Los mismos mandamientos Y mire Y mire Usted En realidad Está repitiendo La misma pregunta Con la que empezamos Dijo aquel doctor De la ley ¿Qué debo hacer Para tener la vida eterna? Y lo dijo Jesús Nuestro Señor Guarda la ley Entonces Ahí Pero fíjense Que realmente Hay una muy seria Problema Para esta situación Y es el materialismo Y no materialismo Simplemente Como Exterior Sino Un sacerdote En Estados Unidos Ha escrito Bastante Sobre el tema Del materialismo Metafísico O sea Materialismo Hasta en nuestra Manera de pensar Y es Más o menos Lo que estaba yo Comentando De la ciencia La ciencia Ha llegado A tener mucha Impotencia Para nosotros Pero porque Es material Entonces Lo que no se puede medir Para muchos No tiene importancia Por ejemplo Las cosas Intangibles No entran ya En la mentalidad De la gente Por ejemplo Pueden hablar Todo el día De amor 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 Pero no saben Que es amor Porque amor No es físico No se puede ir Al super Y comprar Un kilo De amor Padre Pero bueno Usted que está diciendo Esta persona Que nos puso En el ejemplo Dice Como puedo hacer Para salvar Mi alma Y le dice Jesús cumple Con la ley Pero no es el caso Donde él se va Se retira Triste Porque tenía Muchos bienes Había otro Que nuestro señor Dijo Vende todo Y da a los pobres Y ven Sígame Es otro Entonces ahí estaba El impedimento El impedimento Material Exactamente Ese siempre va a ser El problema Cuando lo material En nuestra mente Llega a tener Mayor importancia Que lo espiritual Porque Dios Siempre Siempre va a estar Dios En un plan espiritual Ha querido Entrar a nuestro plan Y lo hace Exactamente Por medio De los sacramentos Los sacramentos Son signos Sensibles Instituidos Por Cristo Para darnos La gracia La gracia Es invisible No es material Pero lo material Nos da La certeza De que está Lo inmaterial Entonces Dios Entra Dios actúa Dentro de esa necesidad Que tenemos De lo material Pero nos quiere Elevar por encima Entonces no estamos Diciendo que hay que Eliminar todo lo material Lo que hay que tener Es una jerarquía Y entender Que lo material Bueno Tendrá su importancia Imagínese Cómo va usted A comer Sin alguna cosa Material para comer No le va a satisfacer Entonces hay necesidad De cosas materiales Pero tenemos que Lograr entender Y llegar a Valorar Por encima De lo material Las cosas espirituales Pero por ejemplo Ahora Que estamos viviendo Una época Difícil Donde Muchos católicos Podemos decir Bueno yo vivo El primer mandamiento Y a lo mejor me veo Y me pongo En mi casa Y me siento A ver la televisión Y veo una película Que ofende a Dios ¿Por qué? Porque no tiene valores Porque está haciendo Muchas cosas O estoy metido En una serie Donde la serie Me está perjudicando Y es horrible Hacer esto En su casa En su casa Que debería de ser La iglesia doméstica Hacer esas cosas En el hogar Es todavía peor El hogar En este momento Una de las cosas Que a mí Tenemos que tener Una prudencia Importantísima Para ver Qué vamos a escuchar En la casa Qué vamos a ver Y la familia Que no tenga A Dios En primer lugar Esa familia Perecerá Exactamente ¿Por qué? Porque hemos descuidado Situaciones Donde Hoy en día Padre Me preocupa Que nos Necesitamos Constantemente Las familias Aunque ya Los padres Sepan Usted Padre ya sabe Que nosotros Nos han formado Nos han ayudado Nos han dicho Pero nos tienen Que decir mucho Actualmente Porque estamos Atacadísimos De muchas cosas Pero a veces Nos dejamos atacar Ese es el problema Yo a veces Lo que he dicho A mis fieles Ahí en la paroquia Les digo A ver Usted ¿Cuánto tiempo Tiene diario En su mano El celular? Así es ¿Y cuánto tiempo Al día Tiene en su mano La Biblia? Es cierto La Sagrada Escritura Es muy fuerte Bueno A veces En el celular Tienen la Biblia La Biblia Sí Pero digo En nuestra atención Sí La proporción Porque todos Tenemos 24 horas Al día Sí Entonces De esas 24 horas ¿Cuántos son para Dios Y cuántos son para Dios? Es muy bien Es mucha la diferencia Oye Manuel Pero lo que decías Mira Lo que sucede Es que Ser cristiano Sí Es Mantener un estilo de vida Que es completamente Diferente Al mundo Al que te está proponiendo La sociedad ¿Sí? Cada vez Se fue alejando más Del comportamiento En todos los sentidos Al mirar Al hablar Al arreglar tu casa Al dirigirte Al dirigirte En el trabajo Todo ¿Me entiendes? Si El estilo de vida Que tenemos actual No tiene Esa dosis De cristianismo Es inútil Pensar En los mandamientos Porque están Están muy empolvados Están muy lejos De lo que El hombre quisiera Tú y yo Que nos dedicamos Un poco A tratar De Es decir De llevarle A la gente Lo que La Santísima Virgen Ha estado Pidiendo En estos Treinta y seis Años Lo único Que está Haciendo Es cambiar Nuestro estilo De vida Pagano A un estilo De vida Cristiano Eso es lo único Que quiere Para salvar Tu alma Si no lo hemos Entendido Ya lo debimos Haber hecho Con la Sagrada Escritura Porque la Virgen No tiene que Venir a recordar Esto Si no lo hemos Entendido Viene Porque nos ama Y te da Una oportunidad Más Pero mientras No Sacrifiquemos Lo que tenemos Actualmente En nuestra manera De vivir Yo lo veo Mucho Muy difícil Veníamos platicando Terminaremos En grupos reducidos Por eso Es tan importante El primer mandamiento Porque pone Las bases Para todo lo demás Si no ponemos A Dios Primero En nuestra vida Jamás se va a poder Aprovechar De los mandamientos Ni de los sacramentos Ni de nada Los primeros tres mandamientos Son del amor O sea A Dios Nuestra relación Hacia Dios Hacia Dios Nuestra relación Y luego los demás Mandamientos Los otros siete Son la forma De nosotros De saber vivir Como comportarnos De comportarnos Con el prójimo Los primeros Como comportarnos Con Dios Como vertical Y los otros Para comportarnos Con el prójimo De manera horizontal Obviamente Hacia una Ahora Para la Todo está escrito En las escrituras Todo está ahí Dicho Por ejemplo Una persona Una pareja Unos jóvenes Que ahora Que está de moda Los jóvenes Ahorita Los niños Ya van a la escuela Ya los cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Doce Catorce Años Quieren tener Novio O novia Entonces Ya no digo Las parejas Que están viviendo Y que Para poder tener Relaciones Tienes que tener Novio O novia Entonces Toda esta situación Las parejas Que nos Está Que estamos Viviendo Todo este Desorden Todo este Atrevimiento Moral O antimoral Que estamos Viviendo Es totalmente Avasallar Es destruir En nuestras vidas El primer Mandamiento No hemos Entrado Más que al primer Mandamiento Y ya lo hemos Destruido Qué difícil Situación Entonces Eso es ¿Qué eso es? Eso es perder Afectar En mi vida Personal Afectar Muchas cosas Padre Pues es En realidad La peor Forma De idolatría Es poner El yo En el lugar Que corresponde A Dios Es muy sencillo Ver lo que está Pasando Yo veo Por ejemplo Desgraciadamente Donde tenemos Que pedir Y seguimos pidiendo Por nuestros hermanos Esta tragedia De lo de Lo de Barcelona Que ha sido Un espantoso Que es horrible Pero ¿Quién ha hablado De Dios De esto? ¿Quién ha hablado Las soluciones Hermanos Los gobiernos Los presidentes Los decir Vamos a poner A Dios En primer lugar La solución Está en Dios Vamos a acabar Con este terrorismo Vamos a acabar Con esta crisis Difíciles Entonces ¿Cómo puede hacer La gente? ¿Quién puede empezar? Yo, ¿no? Hoy Yo puedo empezar Nuestros gobiernos No esperes La respuesta Por ahí No tienen La capacidad Para hablar De esto Y tienen Otra visión Por eso estamos Hablando De un cristianismo Un estilo De vida De los cuales Ellos no han querido Saber nada Pero es totalmente Fuera de su alcance Porque ellos Simplemente Tienen que ver Con lo material Y antes La iglesia Era reconocida Como superior Autoridad Porque trataban De las cosas De Dios La mentalidad De los gobiernos Debería de entender Su extensión Y quedarse Ahí nada más Nada más Pero se están Queriendo meter Ya se metieron En situaciones Donde no corresponde Y donde Yo por eso He querido Padre Que nos hable De este primer Mandamiento Que nos Concienticemos De lo que Estamos viendo De lo que Estamos viviendo Y como yo Tú que estás Ahí en tu Televisor Donde te preocupa Tu hija Donde te preocupa Tu hijo Donde te preocupa Tu esposa Donde te preocupa Tu esposo Donde te preocupa Las inundaciones Donde te preocupa Que va a pasar En el mundo Vamos a preocuparnos Del pecado Dijo el Padre Entonces vamos a pedirle Cómo poder hacer En este momento El primer Mandamiento Dice también Afectarlo Digo Que queda afectado Es no orar Entonces vamos a tratar De orar Para pedir la gracia De decir Quiero tomarme En cuenta De decir Atreverme A ir a la confesión Con el sacerdote Y aclararme Tenemos dos minutos Padre Para que nos haga Un resumen Pues probablemente Porque cuando le preguntaron A nuestro Señor ¿Cuál era la más grande De la ley? Dijo Amarás Sí Se puede orar Por eso es tan importante Estar constantemente En el estado de gracia En el estado de gracia Para poder vivir La oración Que tiene promesas De protección Y vivir como hijos De Dios Así es Jorge No solo para decir Que el padre Kenneth Está en el salto del agua En la ciudad de México Celebra los domingos A las 10 Y a las 12 Y entre semana A las 12 del día Quien esté por ahí Quiera participar En su misa Pues puede hacerlo Los otros programas Están ya en YouTube Ojalá los puedan seguir viendo Pues padre Despida el programa Por favor Si lo quiere despedir Como usted quiera Con la bendición Como lo quiere despedir Sí Hay que darles la bendición Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en la próxima